Hola babies, mi nombre es Lilisla, si aún no me conoces me presento y bueno hoy les traigo una fragancia encantadora, así es que vamos a ver de qué fragancia estamos hablando para no hacerles el cuento tan largo. Es esta fragancia que me encanta, es Guest Mengol o también Guest Oro. Esta fragancia es esta, así es que vamos a abrirla. Yo la tengo en esta presentación. Con mucho cuidado. Y bueno, vamos a sacar la pura fragancia, ¿sale? Nada más por curiosidad, déjenme dejo la fragancia por acá. Esta es desodorante y esta es gel de ducha por aquellos que están pensando en cómo es el set de esta fragancia de Guest Oro. Bueno, esta es la bellísima fragancia de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Y es una fragancia muy casual, así es que andamos muy casuales para el día a día, para esos días de trabajo, para esos días de no hacer nada, para esos días de ir a la oficina, para ir al cine, para estar en casa. Tú ponle para qué la vas a usar, pero es una fragancia sumamente versátil. Bueno, esta fragancia, les iba a decir cuándo se lanzó, pero se me olvidó. Así es que vamos a omitirnos esa parte y vamos a olerla. Bueno, podemos apreciarla. Es toda doradita con el líquido en un color lilita, muy bonita, muy misteriosa. Esos colores de... si le hubieran puesto negro casi casi es Halloween o no sé por qué el morado, el negro y este color como que se me hace Halloween. Pero bueno, no creo que hayan estado pensando en eso cuando la crearon, pero es una fragancia linda. Bueno, se ve bonita. De hecho, usualmente, ahorita no me acuerdo cómo se llaman, se me fue el nombre, pero esta fragancia también está en esta línea de Guess, pero en esto plateado y el líquido verde. Esa es como la clásica de Guess que vendría siendo la Guess for Men, creo. No me acuerdo. Pero bueno, en este video vamos a hablar de esta que es Guess Oro, que es la que la verdad me encanta más porque la otra es como fresquita. Y ya, esta es linda, misteriosa. Así es que vamos a olerla para no hacerles el cuento tan largo. Vamos a ir dejando actuar. Ahora, lo aventó muy rarito el spray, así es que podemos ver que no trae muy buen atomizador, pero por el precio vamos a perdonar la fragancia. No trae detalles como podemos encontrar en otras marcas como Versace, pero bueno, esta fragancia, tenemos que decirlo desde el principio, es una fragancia económica, pero que el olor es muy bonito. Así es que vamos a olerla. Es una fragancia diferente, podría decirla que hasta un poco herbal, como herbal dulcecita, por decirlo de alguna manera. Creo que esta fragancia la supieron hacer perfectamente, porque para mi punto de vista, esta fragancia refleja la vida moderna del hombre actual, porque es una fragancia misteriosa, pero la misma vez muy versátil, muy fácil de llevar, un olor muy, como que muy relajado, nada complicado, de hecho el olor huele como herbal. Ahorita ya no huele herbal, ahorita huele dulce. Huele dulce cítrica, está rara, al principio dije, wow, huele súper herbal, ahorita ya me llegó el olor dulcecito, y al final me está llegando ese olor muy rico, dulce como mezclado con cítrico, delicioso. Bueno, la marca Guess, no sé si por aquí diga, dice que está hecha en Turquía, pero bueno, es una marca... Oh, sí, dice que es una... Aquí no sé si le alcanzan a leer, no, ¿verdad? Yo aquí, haciendo malabares. Pero bueno, no le alcanzan a leer, pero dice que es una fragancia hecha en Estados Unidos, pero ensamblada en Turquía. Así es, que ahí está el loguito de la Lili Islas Boutil. Pero bueno, esta fragancia ya vimos que está hecha en Estados Unidos. Huele riquísima, ese olor a piña ya está saliendo. No sé si tenga piña, pero a mí me llega un olor muy lindo a piña. Este, es una marca californiana. Bueno, tiene ese olor para mí, ese balance, como ese equilibrio, ese balance fresco, cítrico, muy lindo. Así es que podría decirlo, que sus notas aromáticas son cítricas. Y los ingredientes que yo le alcanzo a percibir, es como ese toquecito delicado a piña con un toquecito de naranja. Ajenjo, sándalo, ámbar, gamusa, pimienta blanca y jengibre. Siento que este olor es muy atrapador. De hecho, me está gustando. Conforme se va como que acentuando en mi piel la fragancia, me está gustando aún más. Obviamente, eso no es un secreto, pero cuando tú te recién te rocias la fragancia, la fragancia todavía no ha agarrado el olor, ni la estela, ni la duración que va a tener en tu piel. Huele un poquito más como revuelto y huele un poquito más alcoholizada. Así es que los olores reales de una fragancia los vamos a encontrar en las notas de corazón, notas de fondo, que son los olores que van saliendo como que al pasar de las horas. Es una fragancia lindísima, riquísima. Huele espectacular, muy versátil, de longevidad. Yo creo que siento que es moderada, de estela. Siento que podríamos encontrarnos con una fragancia de 7 a 8 horas, que es lo que usualmente duran en la piel las fragancias de comerciales. Iba a decir de nicho, aunque las fragancias comerciales. Pero bueno, sin duda, esta fragancia me está llegando un olor riquísimo. Les puedo decir así que se me vino a la mente y no tengo hambre, el olor. Ya ven que cuando vas a un restaurante con cortes de carne te ofrecen piña, así como hecha como al carbón, como ahumada y le echan como pimienta y no sé si la caramelizan, pero huele. Bueno, sabe riquísimo. A eso me está llegando o me está dando el olor. Como que a eso y otras cosas, como que a eso y combinado. Pero bueno, esta fragancia recomendadísima. Les pongo 10 de 10 a esta fragancia porque al ser una fragancia económica y que ofrezca una fragancia buena, duradera, vamos a decirlo de alguna manera porque es moderada, pero por el precio es una fragancia que ofrece demasiado porque los precios son muy bajos en estas marcas de Guess. Bueno, la botella, no sé si les comenté, pero así luce. Es toda dorada. La tapadera es plastificada. La botella también es como plastificada. Lo de arriba es como metalizado, creo. Y el líquido es un líquido en color púrpura. Huele muy rico. Creo que es una fragancia que te la van a chulear bastante, sobre todo las personas que como que te alcancen a percibir como que más de cerca, las personas más allegadas a ti, por decirlo de alguna manera, porque va agarrando esa fragancia o ese olor como que está ahí muy presente, pero se va acentuando demasiado como que en la piel. Así es que huele muy bonito. No sé qué otra cosa comentarles. Las fragancias o la marca Guess, creo que son muy poco buscadas, pero sin duda encontramos oro en esta fragancia. Encontramos una joya en la perfumería porque es una fragancia económica barata que nos ofrece muchísimo. Así es que sí, encontramos oro. Y a ver, así luce lo demás. Vamos a rociar nada más por curiosidad el desodorante, a ver si es cierto que huele a la fragancia. ya que no está. Ahí está. Vamos a rociarnos yo creo que aquí. ¿Dice que para acá se abre o qué? Oye, aquí. Ay, si rocía. No sé si alcanzaron a ver, pero huele un montón. Ahorita está oliendo mucho a todavía, vean, la mujer más perfumada. Y de hombre. Déjenme agarra el olor. Vamos a cerrarla, pero miren. Vamos a verla. Ahí se abre y ahí se cierra. Cuando la cierras, pues lo oprimes y no se rocía. Y ya nada más aquí, pues ya la aprietas y ya te sale. Ay, no sé si me alcanzan a ver, pero sale bastante. Así es que, bueno, así es el desodorante. Vamos a cerrar. Y vamos a abrir la gel de ducha. Voy a poner el perfume por acá, porque me da miedo quebrar, no plebes. Pero bueno, el gel de ducha, esa sí, es muy similar también a la botella, pero este es más púrpura. Pudo haber sido todo dorado, pero está lindo así. Colores que para mi punto de vista, ya ven, son como de Halloween. Pero bueno, esta fragancia, esta fragancia, este gel de ducha de Guess Mengold, vean, este es el logo tradicional de la marca Guess, gel de ducha, este, este trae 200 mililitros, el desodorante trae 226 mililitros, y no sé si lo mencioné, pero creo que no, la fragancia trae 75 mililitros. Déjenme confirmarlo, déjenme confirmarlo, sí, la fragancia trae 75 mililitros, se los voy a mostrar, aquí, y bueno, babies, esto fue todo por esta fragancia, muy rica, vamos a terminar de oler el desodorante, ahorita ya me agarró, y sí, sí huele, es que acá me puse el perfume, y acá me puse el desodorante, este, sí huele muy parecido al desodorante, pero el desodorante huele muy ligero, mucho más ligero que la fragancia, y huele un poquito más alcoholizado, aunque ya se me, este, como que absorbió, se siente como un olor a limpio, como un olor a suave, un poquito alcoholizado, pero ligeramente, y el olor de la fragancia no, el olor de la fragancia ya agarró las notas aromáticas 100%, cero alcohol, así es que, es una fragancia que sin duda, les recomiendo bastante, babies, este, me esperé en hacer este video, pero, es una fragancia que me ha estado gustando muchísimo, pruébenla, me dicen en comentarios, si encontramos oro, o no encontramos nada, o encontramos cobre, así es que, díganme en comentarios, yo sé que si encontramos oro, porque al encontrar una fragancia buena y barata, ya la hicimos en la vida, y olor muy rico, como a piñita, con gamusa, riquísima, misteriosa, así es que, bueno babies, eso fue todo por esta fragancia, ya tengo rato, ¿verdad? diciendo eso, pero si no sabes dónde comprar esta fragancia, o cualquier otra, les dejo mi enlace aquí, a la boutique, hola, a la boutique, Lili Islas Boutique, y cuento con envíos a toda la República Mexicana, así es que, se las envío hasta la puerta de su casa, los quiero un montón, babies, díganme en comentarios, si les gusta, si no les gusta, y qué otra fragancia quieren ver, aquí en el canal, y yo con todo el amor, y con todo el gusto, si tengo la fragancia, se los grabo, y se los subo, al canal, así es que, los quiero un montón, babies, y nos vemos en el siguiente video, bye, bye, y ¡Gracias!